Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información. Las zonas y comunidades populares del distrito capital para percibir precisamente un ambiente de tranquilidad y paz. Una nación en calma en el ámbito social y político es parte del mensaje que da a conocer las delegaciones internacionales. Y es que la Asamblea Internacional de los Pueblos busca construir una plataforma de movimientos sociales y populares que profundicen la unidad, la solidaridad, pero además construir una alternativa socialista. A las luchas contra el imperialismo, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, la intolerancia religiosa, las guerras y la represión. Movimientos sociales, feministas, gremios, sindicatos, partidos políticos, parlamentarios europeos, intelectuales, periodistas, artistas, rechazan la ofensiva imperial y del capital en Venezuela y en el mundo. En ese contexto reciben este día histórico en el Teatro Teresa Carreño con este ambiente donde además ondean el tricolor nacional y ondean las banderas de cada nación de América Latina y el mundo. Representantes de los cinco continentes en una lucha antiimperialista, en una lucha anticolonialista han visto parte de la verdad de Venezuela que buscan desmontrar las matrices de opinión y falsas matrices que venden las transnacionales de la comunicación en el mundo. Y en este contexto y de esta manera se unen a este encuentro y participación con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A la Compañía Nacional de Danza por esta interpretación música venezolana. Gritan consignas las delegaciones internacionales. Parte del mensaje que dan al Ejecutivo Nacional en esta importante jornada internacional, la Asamblea Internacional de los Pueblos. Entre los mensajes que han dicho, somos un pueblo consciente y movilizado que defenderá la patria de los libertadores, del coraje y la valentía. Creemos en un mundo multipolar en el que se respete la diversidad de las ideas. Tenemos nuestro modelo que se contrapone al pensamiento único que pretenden imponer los supremacistas de la Casa Blanca. Es el mensaje que también ha dirigido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al pueblo venezolano y a las delegaciones internacionales que se encuentran presentes en nuestro país. Las delegaciones han dicho en cada debate, en cada mesa de trabajo, Venezuela tiene una lucha en defensa de la vida. Es ejemplo de la resistencia y la lucha por la dignidad. Vamos a escuchar el ambiente y el desarrollo de esta Asamblea Internacional de los Pueblos. De los 85 países, 170 jóvenes de la Brigada Internacionalista Ernesto Che Guevara están aquí, presentes, diciéndoles sí a la solidaridad con Venezuela, sí a la paz. Damos la bienvenida, presidente, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, a la primera combatiente, doctora Silvia Flores, a nuestro compañero del Partido Socialista, el vicepresidente de Relaciones Internacionales, al ministro de la Cultura, a todas las personalidades, a todo el pueblo que está aquí, pueblo del mundo, pueblo de Venezuela, en nombre del canciller Jorge Arreaza, nos complace darle la bienvenida a este acto de cierre de esta primera Asamblea Internacional de los Pueblos. Presidente, quiero, brevemente, con la alegría, hay una gran delegación de África, que ha estado tres días cantando, consignas, trayendo sus cantos, trayendo su alegría, trayendo su cultura a la Asamblea Internacional de los Pueblos. Queremos presentarle, de izquierda a derecha, en el podio, y aquí me acompaña la compañera, también integrante de la Brigada Internacionalista, Ernesto Che Guevara, Silvana Broghi, Silvana, para que presente a los compañeros que acompañan al presidente de la República. Bueno, es un orgullo y un placer enorme poder estar acá, haber podido compartir todos estos días con el pueblo de Venezuela, con este pueblo valiente, nos han enseñado y nos enseñan constantemente a seguir luchando, a resistir. Por eso, esta gran delegación que viene a representar a los pueblos del mundo, a apoyar a Venezuela. Estamos con este pueblo valiente y así vamos a estar hasta las últimas consecuencias. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo, pueblo valiente! Y que lo sepan también los imperialistas y todos los hipayos de incluso nuestros países que están intentando avanzar sobre este país. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Voy a presentar a la compañera Laura Capote, por América, por la región de América, ella es de Colombia. Al compañero Ali Jaluli, él es de la región de Árabe de Túnez. A la compañera Margarita Ferrer, ella es de España, por la región de Europa. Al compañero Cosmas, de Zambia, por la región de África. Y al compañero de Nepal, que también nos acompaña acá. Tenemos como D, Presidente, representaciones de todo el mundo junto a movimientos populares, campesinos, de las periferias urbanas, estudiantes, sindicalistas, todos venimos acá a apoyar y a ofrecer nuestro corazón como este pueblo nos ofrece a nosotros. Muchas gracias. Para iniciar el acto, vamos a ver un brevísimo video, pero que resume, que condensa la intensa actividad de debate, de análisis y de construcción de esta plataforma de las luchas populares que se ha dado desde el domingo hasta el día de hoy, que culminará mañana aquí en la ciudad de Caracas. Adelante, video. Del 24 al 27 de febrero se realiza en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la revolución bolivariana y contra el imperialismo. Estoy agradecida por su hospitalidad, su fortaleza, su ejemplo revolucionario y por siempre darnos la bienvenida a la tierra de Chávez, a la tierra de Bolívar, libertadores internacionalistas. Más de 400 delegados y delegadas de 85 países del mundo rechazan la intervención extranjera contra el pueblo venezolano y reconocen el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Cuando decimos las manos de Venezuela, decimos ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Comandante Maduro! ¡Viva! ¡Viva la gente de Venezuela! ¡Viva! ¡Abaja imperialismo! ¡Abaja! La ofensiva global del imperialismo identificando el rol que juega Venezuela en este contexto de crisis del capital! Ya no queremos articulaciones internacionales de hombres blancos sin pelo como yo. No queremos hacer más eventos que solo son turismo para los dirigentes. Hoy, esta asamblea se constituye en una plataforma de los pueblos en la lucha contra el imperialismo y asume el compromiso de promover una campaña en defensa de Venezuela y en favor de la unidad de los pueblos, bajo la base de construir un modelo de sociedad alternativo al capitalismo. Lo vengo repitiendo desde hace varios años. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. ¡Y esta es la hora de la revolución! ¡Esta es la hora del pueblo bolivariano! ¡Esta es la hora del pueblo bolivariano! ¡Se multiplicó! ¡Chávez no murió! ¡Se multiplicó! ¡Chávez no murió! ¡Se multiplicó! Así es, presidente, bajo la impronta, bajo el legado del comandante supremo Hugo Chávez, con su mirada amorosa en los pueblos del mundo, se ha instalado la Asamblea Internacional de los Pueblos. Vamos a darle la palabra, en representación hay dos voceros escogidos por la Asamblea, queremos darle la palabra del África a la compañera Rehobov Caguabula de Zambia, quien va a dirigirse a usted, presidente, y a todos los asistentes para hablarles del trabajo desarrollado durante estos tres días. ¡Viva! 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 Mi madre era una chica de la cocina, mi padre era un garcía de la jardín, eso es por eso soy un comunista, soy un comunista, soy un comunista, soy un comunista. Mi madre era una chica de la cocina, mi padre era un garcía de la jardín, eso es por eso soy un comunista, soy un comunista, soy un comunista. ¡Viva! 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 Venezuela! ¡Viva! 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 Venezuela! ¡Viva! 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 personal para nosotros. Quizás no nací en Latinoamérica, pero para mí Venezuela es un lugar donde lo imposible ha sido posible. Es un lugar en donde la libertad existe de manera plena y no una supuesta libertad la que quiere los Estados Unidos. Venezuela es un lugar en donde he podido ver o donde se me ha recordado que la lucha por el socialismo es alcanzable, que no es un sueño y que no importa lo que diga el resto del mundo, nuestros sueños son verdaderos sueños que podemos alcanzar y que nuestras metas son posibles de alcanzar. Creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes en esta Asamblea Internacional. Para mí ha sido una experiencia sumamente emocionante. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, nosotros no estamos acostumbrados a dar discursos muy largos. Pensamos que son los mayores los que deben dar estos discursos, pero para mí es un honor poder decir abajo por el imperialismo. Abajo. Muchas gracias, compañera, por esas palabras. Y ahora, presidente, le vamos a dar la palabra. Compañera que conforma la coordinación de la Brigada Internacionalista Che Guevara. Adelante, querido hermano, querida hermana, hermano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Para los jóvenes aprendimos acá que podemos te llamar de Nico. Nico, compañera, compañera Delcy, hermana querida. Somos más de 170 jóvenes que venimos de 40 países de los cuatro continentes, representando más de 100 organizaciones populares, entre campesinos, estudiantes, jóvenes, sindicalistas, de las periferias urbanas, movimientos de mujeres, LGBT, afros, una gama muy grande, diversa de jóvenes. Una amplia diversidad cultural y política. Nos encontramos entre los días 16 y 22, acá en Caracas, más precisamente en nuestra casa, que fue la Escuela Venezolana de Planificación. Todos sabemos nuestra casa en Caracas. De diversos y conocemos diversos espacios. Tuvimos la universidad, conocimos el Panteón Nacional, Nacional, recorremos a muchos espacios del Poder Popular, escuelas de agroecología, comunas. En esta perspectiva de construcción de la Brigada Internacionalista Ernesto Che Guevara. Y en ese sentido, trabajando en el cotidiano, conociendo el cotidiano del pueblo de Venezuela, con trabajo voluntario junto al pueblo, vivenciamos la Venezuela profunda, la Venezuela real, bolivariana, chavista, esta Venezuela que no se rende. Un pueblo digno, un pueblo que sabe el valor de su lucha y sabe que su lucha está además de su país. Una Venezuela que nos enseña, con el comandante Chávez, el comandante Che, a rescatar estos valores de la solidaridad, del amor al pueblo, del internacionalismo y también de la indignación perante cualquier injusticia. Esto fue un poquito de la Brigada Ernesto Che Guevara, donde pudimos intercambiar y manifestamos en este momento nuestra profunda solidaridad como jóvenes luchadores de todo el mundo, luchadores y luchadores de todo el mundo, al pueblo, en contra de todas estas agresiones que ustedes tienen sufrido en los últimos tiempos. Todas las agresiones imperialistas, sea por el bloqueo económico, comercial, financiero, sea por estas cosas que se pasa, esta farsa de la ayuda humanitaria. Y le hablo también como un joven de Brasil, porque si la diplomacia del capital sigue esta ruta, nosotros haremos la diplomacia de los pueblos para defender Venezuela. Manifestamos también nuestro compromiso en sermos voceros y voceras de esta Venezuela real. Llevaremos eso para nuestros países, para combater en la guerra mediática que ellos están trabajando contra ustedes. Sepan que no están solos, compañeros y compañeras venezolanos, en especial compañero presidente. Sepan que nosotros como jóvenes de la Brigada Internacionalista Che Guevara, y además queremos construir un proceso permanente de solidaridad. Este fue un primer paso. Sepan que no están solos y que estos jóvenes, que pido que se levanten, donde están los jóvenes, se paren de pie. Estos jóvenes asumen el compromiso de defensa de esa revolución, defensa de ese pueblo, perante cualquier ataque del imperialismo. Y defendemos la soberanía de Venezuela. Y decimos al mundo que lo único que puede autodeterminar su destino es el pueblo de Venezuela. Defendemos la paz, decimos no a la guerra. Y decimos, ¡Viva Venezuela, libre y soberana! ¡Viva! ¡Viva Venezuela, libre y soberana! ¡Viva! ¡Yanquis, go home! ¡Yanquis, go home! Sepan que los pueblos del mundo y la juventud están con ustedes, compañeros y compañeras. ¡Viva Venezuela, libre y soberana! Y el siguiente orador y el siguiente momento de esta importante reunión. Queremos invitar, presidente, para que le lean un comunicado, una declaración de solidaridad y de amor con el pueblo de Venezuela, elaborada por los compañeros, los 400, los más de 500 delegados, porque se incorporaron más de 100 delegados de Venezuela, al compañero Joao Pedro Stedile y a la compañera Silvana Broghi. A nombre de la Comisión Articuladora de nuestra Asamblea, de la cual hacen parte, presidente, movimientos, partidos, organizaciones de los cinco continentes, vamos a leer el manifiesto que fue construido por todos los delegados en el trabajo del día de ayer. y nuestra Comisión de Relatoría logró hacer el resumen con todas las contribuciones y ahora vamos a leerlo. Manifiesto de solidaridad con Venezuela. Reunidos y reunidas en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 24 y vamos hasta mañana, representantes de movimientos, organizaciones sociales y políticas de más de 90 países de los cinco continentes, reafirmamos nuestra defensa de la soberanía y de la autodeterminación de Venezuela y nos pronunciamos en defensa de la revolución bolivariana y del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro. Desde hace dos décadas, la revolución bolivariana avanza en un proceso y propuesta de transformación profunda, basada en una democracia participativa y protagónica, centrada en los intereses populares que cuenta con una organización comunal y apunta hacia el socialismo feminista propuesto por Hugo Chávez. Con esa perspectiva ha producido cambios de horizonte que involucran incluso la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar con cambios sustantivos en las relaciones neocoloniales que afectan a la región y al sur. Con una visión redistributiva de las riquezas provenientes de los recursos abundantes que el país produce, Venezuela ha obtenido resultados inéditos en su historia al universalizar la educación pública y gratuita, consiguiendo tanto la erradicación del analfabetismo como una inserción sin precedentes a la educación superior. Similares logros se observan en salud, vivienda y otros derechos sociales. El imperialismo estadounidense, guardián de los intereses corporativos del capital financiero, militar y de las corporaciones transnacionales que abriga, está determinado a derrumbar este proceso para tomar control directo de las riquezas naturales. Para terminar con la propuesta de soberanía y autodeterminación, Estados Unidos ha desatado todas las tácticas de guerra híbrida y permanente. Ha intentado todas las formas posibles, golpe de Estado, terrorismo, especulación financiera, bloqueo económico e inflación inducida, entre otros métodos para intentar tumbar el proceso bolivariano. Desde 2008 se evidencia una crisis estructural, multidimensional e histórica del capitalismo. En ese marco, Estados Unidos busca sostener su hegemonía mundial por todos los medios, entre ellos, el bélico, que se traduce en agresiones, invasiones y guerras para apoderarse de las riquezas naturales, controlar mercados, territorios y gobiernos. En esa misma línea, la disputa geoeconómica que ha emprendido contra China y Rusia amenaza con conducir la humanidad hacia una guerra total. Así, para proteger al libre mercado y la libertad del capital de sus corporaciones para que saquen y sigan explotando a nuestros pueblos, en diversas partes del mundo avanzan con presiones económicas, como el bloqueo contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, y cometen agresiones bélicas, como ocurrió en Irak, en Afganistán, en Libia, en el Ieme, en la República Democrática del Congo. Y ocupaciones tales como la de Palestina también imponen guerras económicas, psicológicas, culturales, como las está infringiendo a Venezuela desde varios años. Paradójicamente, es la defensa de los derechos humanos y la democracia que ha servido de muletilla para camuflar sus verdaderas y graves agresiones colectivas. Pero los pueblos no son tontos, resisten y han logrado frenar estos intentos de control como han sucedido ya en Crimea, Siria y otros países. La imposición de las reglas del juego del capitalismo corporativo y globalizado solo puede sostenerse eliminando las posibilidades democráticas y los derechos de la clase trabajadora, diseminando caos, destrucción y muerte. Por eso, rechazamos la escalada de presiones del gobierno de Estados Unidos, tales como la acción militar que disfrazada de ayuda humanitaria avanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Esta última es una nueva fase de la guerra para instaurar un modelo de subordinación política que se cristaliza con la pretensión de derrocar al presidente electo Nicolás Maduro. Un nuevo momento de este plan injerista se expresa ahora en las presiones externas impulsadas desde instancias ad hoc de comisiones que no son representativas de nada, de títeres de los intereses estadounidenses, como se ha llamado al Grupo de Lima, que articulados con sectores de extrema derecha venezolana pretenden instaurar un golpe de Estado y desconocer las instituciones democráticas venezuelanas que el pueblo de Venezuela ha construido desde su constituyente. Constatamos con sorpresa que incluso instancias como de algunos países de la Unión Europea sucumben a la hipocresía y a las presiones de Estados Unidos y en el sentido contrario del derecho internacional y de la democracia llegan hasta algunos de esos países que no tienen nada de enseñar de democracia a reconocer a ese títere como fuera elegido aunque no sea elegido por nadie esto se respalda en una ingeniería ideológica y comunicacional baseada en la manipulación y la diseminación de noticias falsas escenarios ficticios que se posicionan tanto a través de los medios de comunicación corporativos como de las redes digitales. Hoy en Venezuela está en disputa la soberanía y la autodeterminación que son pilares de la dignidad de los pueblos que buscan construir un futuro para la humanidad y sociedades más justas e igualitarias. Por eso y en solidaridad internacionalista con el pueblo de Venezuela y su gobierno legítimo presidido por Nicolás Madura manifestamos el cese del bloqueo económico que infringe sufrimiento al pueblo que atenta contra el proyecto económico y productivo y las políticas redistributivas que el gobierno ha desarrollado en los últimos años y que ha ya le ha costado al pueblo de Venezuela más de 30 mil millones de dólares de prejuicios. Defendemos la soberanía la democracia participativa y protagónica y el derecho de Venezuela a organizar su proyecto económico y gestionar sus recursos naturales bajo criterios soberanos. Los pueblos del mundo acá representados por centenarias de organizaciones populares queremos la paz no queremos más guerras ni América Latina ni el Caribe que ya se declaró zona de paz como lo reconoció formalmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el 2014 y eso debe se mantener para el futuro. Venezuela tiene el derecho a resolver cualquier diferencia a través del diálogo y de los múltiples mecanismos que prevé su constitución en el marco del derecho internacional público. Los pueblos del mundo representados en esta Asamblea Internacional de los Pueblos defendemos la revolución bolivariana como un proyecto que aporta sentidos éticos y de futuro para la humanidad. Y nos comprometemos desde aquí presidente Maduro a cada uno de nosotros se nos permiten a regresar a nuestro país seremos también otro Nicolás Maduro. llamamos al mundo entero a toda la organización a levantar sus voces para construir la paz y detener la guerra. Para eso presidente queremos le entregar ya que usted tuvo la generosidad de venir hasta nuestra Asamblea dos documentos el primero inscribirlo como el último delegado de nuestra Asamblea. Aplausos de la República Boliviana de Venezuela entregan un obsequio al jefe de Estado venezolano como un otro de la Asamblea. Tengo que utilizar esa oportunidad para como brasileño traer un abrazo del compañero Lula que está en la cárcel pero sabe que el gobierno de Maduro y el pueblo de Venezuela está Lula libre Lula libre Lula libre Lula libre es el recibimiento y el respaldo en este manifiesto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela luego de tres días de debate de las delegaciones internacionales representantes de los cinco continentes quienes ratifican a través de este manifiesto la hermandad y la solidaridad con nuestra nación. Con la solidaridad el internacionalismo la unión de los pueblos la unión por la base que tanto preconizó por la que tanto luchó Hugo Chávez la construcción de un mundo desde abajo de una democracia desde abajo con ese espíritu unitario con ese espíritu amoroso internacionalista vamos a escuchar entonces al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Bolivarianos Bolivarianos chavistas y profundamente latinoamericanistas a todos los delegados y delegadas de esta asamblea internacional de los pueblos en solidaridad con la revolución Bolivariana y en contra del imperialismo norteamericano quiero saludar a todas las delegadas delegados de África de América Latina y el Caribe de América del Norte de Europa de los países árabes de Asia y de más allá y más acá 443 delegados y delegadas de 87 países líderes verdaderos lideresas de verdad de verdad de movimientos estudiantiles de movimientos juveniles de movimientos comunales movimientos de barrio de movimientos campesinos de movimientos de intelectuales de movimientos juveniles de pensadores escultores de la diversidad de la diversidad sexual hombres y mujeres hombres y mujeres de todos los espacios hombres y mujeres de todos los espacios de lucha hace bastante tiempo se planteó hacer esta asamblea internacional de los pueblos por lo menos dos años cuando fui informado que solicitaban que solicitaban la autorización del gobierno bolivariano para convocar en Venezuela en el mes de febrero del 2019 la asamblea internacional de movimientos sociales líderes sociales del mundo entero yo dije febrero de que what febrero 2019 estábamos como abril 2017 ¿verdad vicepresidenta compañera estaba Silvia conmigo también en el momento en que un compañero un gran compañero muy blanco y muy calvo me informaba yo le dije entre dos años sí porque tenemos una estructura de asambleas por países de asambleas por sectores y de la asamblea por sector y por cada país hay una asamblea por continente y luego todos los delegados vienen con la voz de sus movimientos de base a la asamblea mundial que sería un encuentro fundamental para de ahí en adelante una plataforma de lucha mundial de los pueblos que hace falta que es necesaria y que hay que ensancharle los caminos yo dije bueno muy bien nosotros estábamos en aquel momento enfrentando la guarimba correspondiente porque nos toca enfrentar guarimba violencia conspiración cada cierto tiempo no se es libre no se es revolucionario no se es independiente impunemente hay que pagar el costo de la valentía de la rebeldía y del coraje y nosotros lo pagamos espléndidamente y ganamos siempre apuesto y gano donde hay que ya que apostar y hay que jugarse el destino de nuestra nación y que felicidad luego de tantas batallas compañero canciller constituyente Adán Chávez Frías camarada Adán compañero ministro de cultura don Ernesto Villegas Polhac compañera ministra de comuna Blanca Ecao compañera chamana mayor Noel Hipocaterra compañeras compañero que felicidad para ustedes y para nosotros para nosotros y para ustedes luego de todas las batallas que nos ha tocado dar 2017 constituyente ganar cuatro elecciones de gobernadores de alcaldes luego de haber ganado la elección presidencial de 2018 el 20 de mayo luego de haber transitado conspiraciones luego de haber sobrevivido milagrosamente a un atentado que me hicieron con drones gracias a la protección de Dios algunos de ustedes son marxistas marxistas leninistas y algunos estalinistas pero Dios existe yo soy marxista leninista también y estoy seguro de que Dios existe y nos protege y nos bendice a todos a los buenos samaritanos y a los cristianos nos bendice nos protege nuestro Dios lo es lo es lo es que felicidad después de pasar todos estos caminos seguir cabalgando el camino victorioso de la revolución y después de ustedes tantas luchas por el derecho a la educación a la vivienda al trabajo al sistema de seguridad social a la salud por el derecho a la paz a la convivencia a la tierra a la vivienda después de tantas luchas en los pueblos hermanos del mundo ustedes ustedes estén en Caracas diciendo aquí estamos de pie aquí estamos en lucha aquí estamos en solidaridad gracias por su solidaridad gracias por su amor gracias por su interés y perseverancia dice por ahí un poeta la solidaridad es la expresión de la ternura de los pueblos y tiene razón esa solidaridad del pueblo que no importa lo que escuche en la radio en la televisión sobre Venezuela sabe que aquí hay coraje hay rebeldía que estamos enfrentados al imperialismo norteamericano que no le tenemos miedo y que vamos a seguir avanzando en la construcción de nuestro propio modelo de país lo saben los pueblos tienen intuición es posible que confundan y envenenen de odio algunos sectores en Europa es posible pero tengan la seguridad que en la profundidad de la intuición del pueblo que existe como intuición allí hay una luz una luz que se enciende de admiración por la batalla que estamos dando los venezolanos y las venezolanas contra el imperialismo norteamericano admiración de los pueblos y estamos dando una batalla por la humanidad por la humanidad la batalla por Venezuela no es solo por nosotros es una batalla por el derecho a la independencia a la paz a la diversidad mundial a la diversidad política ideológica cultural quieren imponernos el pensamiento único de la guerra fría ya trasnochada derrotada y pasada ellos enarbolan la guerra fría y nos califican socialistas y dice el Klu Klu Klan de la Casa Blanca socialistas deben desaparecer lo dice el Klu Klu Klan que gobierna la Casa Blanca no estoy exagerando ni un milímetro estoy siendo moderado más bien porque lo que está en el pensamiento en el espíritu de arrogancia y prepotencia de los que gobiernan la Casa Blanca del Klu Klan no lo podemos ni ver lo podemos percibir es el desprecio a los pueblos del mundo no solo con la idea de construir un muro que separe México América Latina y el Caribe de los Estados Unidos nunca nadie se le ocurrió esa idea un muro hitlerista un muro fascista un muro lleno de racismo un muro lleno de indignidad un muro que es una vergüenza y una ofensa a los pueblos del mundo entero no solo no solo que se les ocurra como obsesión construir un muro sino lo que sienten por los pueblos del mundo como persiguen a nuestros hermanos latinoamericanos caribeños a nuestros hermanos de los pueblos pobres del mundo los persiguen peor que animales y los cazan como los meten en cárceles y separan a la familia en Estados Unidos hay más de 5 mil niños en cárceles por ser hijos de migrantes separados de sus familias detenidos de manera criminal e injusta más de 5 mil niños y quien levanta la voz por esos 5 mil niños en cárceles y que periodista lo saca en sus videos que emisora de los Estados Unidos saca a los niños ni en la época de Hitler se sometía a los niños a cárceles crueles es un desprecio contra el mundo es un desprecio contra Europa hermanas de Europa compañeros de Europa desprecian Europa la patean patean Europa dirigen Europa a gritos y lamentablemente los gobiernos de Europa una buena parte de ellos como el de España terminan de rodillas rogando perdón de la Casa Blanca y plegándose al golpe de Estado contra la democracia venezolana lamentable muy lamentable porque yo sé que el pueblo de España está en contra del intervencionismo en política internacional el pueblo de España acompaña Venezuela en su lucha por la dignidad lo sé el pueblo de España admira la lucha de la revolución bolivariana bueno si hay algún lugar en el mundo que nos conocen es en España si yo me fuera y me postulara para las elecciones del 28 de abril a presidente de gobierno gano con más del 50% de los votos en España tenga la seguridad porque el pueblo de España quiere un gran cambio y quiere gente valiente honesta al frente del gobierno estoy pensando en postularme a las elecciones en España para darle una revolcada a toda la clase política a toda la élite corrupta de España y decir fuera corrupto fuera bandido estoy pensando dado que mi abuelo Pablo Antonio Moro descendiente de españoles hijo de españoles tengo derecho a el pasaporte español y la identidad española puedo ser candidato en España el 28 de abril le he dicho a la vicepresidencia que tramite los documentos para firmar mi inscripción como candidato increíble mire la campaña que hay compañeros de Brasil de Zambia de Túnez de Argentina bueno del mundo entero perdonen que no nombre todos los 87 países presentes en estos días unos periodistas españoles Ernesto o argentinos creo que eran hicieron una encuesta con para una televisora Javier y se fueron a las calles de varias ciudades de España a preguntarle a jóvenes ¿sabe usted el nombre del presidente de Portugal y los jóvenes el 100% de los consultados confundidos no, no sabemos ¿sabe usted el nombre del presidente de Francia? Francia y el 100% de los jóvenes no, no sabemos ¿sabe usted el nombre del presidente de Venezuela? Maduro 100% todos sabían mi nombre gracias a esa juventud que me quiere tanto 100% 100% producto de la campaña diaria hay una televisora llamada Antena 3 que nos tiene terror miedo dedica su programación entera de opinión a atacar a mentir sobre la revolución bolivariana yo me imagino que la gente debe aburrirse mucho en España porque España tiene suficientes problemas para que estén dedicados 24 horas del día a mentir a mentir a mentir sobre Venezuela es una campaña mundial muy fuerte que se concentra en algunos países otro país pero ya de nuestro continente es nuestra hermana Colombia en Colombia hay una campaña para justificar una guerra para que el territorio de Colombia se preste y sea entregado a las tropas estadounidenses para una invasión militar y empezar una guerra contra Venezuela es la guerra del petróleo nosotros tenemos que decir desde Venezuela y desde Colombia en nombre de Bolívar no a la guerra del petróleo fuera las tropas gringas de territorio colombiano queremos paz queremos integración queremos cooperación queremos hermandad hermandad queremos paz integración se prestó el gobierno de Colombia a una acción que jamás se había visto en la historia de Venezuela debe quedar registrada el sábado el sábado 23 de febrero Venezuela sufrió una agresión por parte del gobierno colombiano en los puentes fronterizos del estado Táchira una agresión violatoria del derecho internacional violatoria de los convenios de integración binacionales violatoria del espíritu de convivencia y hermandad del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela desde Colombia se contrató a un grupo de delincuentes colombianos de varias ciudades de Colombia a uno de ellos lo entrevistaron y decía ¿de dónde viene usted? de Medellín Medellín queda a mil kilómetros por lo menos de Cúcuta ¿verdad? poco más de mil kilómetros es una ciudad muy parecida a Caracas de montañas pequeños valles bellísimas es Medellín Medellín ¿ustedes les suena? Medellín es la ciudad famosa lamentablemente por Pablo Escobar Gaviria donde se desarrolla los acontecimientos del surgimiento de las mafias narcotraficantes ustedes vieron esa serie yo vi esa serie ¿ah? ¿cómo que se llamaba? Pablo Escobar el patrón del mal una serie muy profesional en su factura cinematográfica que mostraba parte de lo que fue la realidad colombiana en esa década de los 80 y parte de los 90 este delincuente lo entrevistan en el puente de Cúcuta diciendo que va a entrar a Venezuela por primera vez y que va para adelante a derrocar el gobierno pero también han sido editadas publicadas en la televisión colombiana y mundial las imágenes de delincuentes venezolanos que asumen su condición de malandro de delincuentes de criminales y que fueron contratados por la oposición para venir y asaltar la frontera venezolana crearon bandas de delincuentes colombianos paramilitares y delincuentes venezolanos para asaltar el pasado 23 de febrero la frontera de Venezuela pero pudo más la dignidad y no pasaron ni pasarán nunca pasarán respeto a la soberanía de Venezuela hands up Venezuela respeto a nuestra soberanía a nuestro territorio no pasará no pasará no pasará no pasará y luego el mundo al revés luego el mundo al revés comenzaron a acusarnos de Venezuela por haber agredido la soberanía de Colombia son capaces de eso con los falsos positivos con los montajes llamados de bandera falsa lo llaman en algunos lugares del mundo con los faxnewts lo llaman también comunicacionalmente falso positivo bandera falsa faxnewts montaje trampa como la quieren llamar sé que hay compañeros de distintos idiomas y se está haciendo la traducción en simultáneo por eso trato de mantener un ritmo lento suave para que ustedes puedan comprender en los distintos idiomas voy bien ¿verdad? ¿cómo voy? ¿cómo es que dice Walter? ¿cómo es que dice Walter en su programa? ¿cómo salió esto? ¿cómo? ¿cómo? desde Colombia han salido todas las imágenes porque no pudieron ocultar la verdad los delincuentes del lado del puente Simón Bolívar de Colombia en Colombia preparando las bombas Molotov preparando las piedras preparando la agresión contra las autoridades legítimas contra la Guardia Nacional Bolivariana contra el pueblo venezolano en un puente que es sagrado como son todos los puentes de tránsito fronterizo sagrado bajo la protección de la Policía Nacional de Colombia en las narices de la Policía Nacional de Colombia es una agresión internacional y así lo está denunciando nuestro canciller en este mismo momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una agresión internacional levanten la mano los colombianos y colombianas que han venido como delegados a esta Asamblea Internacional un aplauso a nuestros hermanos de Colombia Congreso de los Pueblos aquí está con nosotros Laura Capote saludo Laura periodista ¿verdad? fíjense ustedes entonces en Colombia hay una guerra brutal para justificar este tipo de hechos Iván Duque se ha prestado a la mayor agresión que jamás se haya hecho en la historia de nuestros países que somos países hermanos fundados por Bolívar deben saber ustedes hermanos del mundo ustedes han visto nuestra bandera ¿verdad? tricolor han visto nuestra bandera amarillo azul y roja bandera hermosa por favor si alguien me presta esa bandera por favor un segundo nada más ya te la devuelvo esta es nuestra bandera hermosa miren esta es la bandera de Venezuela amarillo azul y rojo tricolor hermoso hecho por el generalísimo Francisco de Miranda esta bandera esta bandera amigos de África Europa Asia América del Norte América Latina el Caribe esta bandera la pintó nuestro precursor de la independencia Francisco de Miranda y se hizo por primera vez en 1806 y luego en el congreso constituyente de 1811 se convirtió el 18 de julio de 1811 en la bandera oficial de la república independiente de Venezuela de las provincias unidas de Venezuela luego esta bandera tricolor antiimperialista anticolonialista revolucionaria rebelde se convirtió en el estandarte de los ejércitos revolucionarios que Bolívar construyó en Colombia en Venezuela en Ecuador en Perú en Bolivia en Panamá todo el gran territorio liberado por los ejércitos bolivarianos fue el estandarte de la guerra y como estandarte de la guerra después quedó como bandera es la bandera de Venezuela pero si ustedes van a Colombia es la bandera de Colombia el mismo tricolor hermoso que amamos y abrazamos y si van más al sur Ecuador es la bandera de Ecuador es la bandera que une a nuestros pueblos por algo estamos unidos por el espíritu de Simón Bolívar y de los libertadores es la bandera unitaria hermosa bandera tricolor que nos une en hermandad a Colombia y a Venezuela quería decirles esto Colombia ¡Segamo y baixa Colombia mañana será Colombia mañana Bolivia mañana Colombia mañana será Bolivia mañana Colombia mañana y si somos hermanos El que cometa la grave falta de prestar el territorio para agredir a su hermano, para apuñalear a su hermano, está cometiendo un grave delito ante la historia de traición a Bolívar, de traición a la patria común. Ese es el delito que ha cometido Iván Duque, traición, ha apuñaleado el espíritu de hermandad Iván Duque, ha apuñaleado la tradición de Bolívar y ha prestado su territorio para una agresión que no puede ocultar. Hoy la sociedad colombiana, toda en su conjunto, sabe que Iván Duque está en el plan de una guerra contra Venezuela y yo llamo al pueblo de Colombia, desde el corazón de Venezuela, a levantar un inmenso movimiento popular por la paz entre nuestros países, por la inmandad de Colombia y Venezuela. Y decir no a la guerra del petróleo, no a la guerra entre hermanos, queremos paz, paz, unión. Le hago un llamado desde el corazón, con todo el amor que tenemos por Colombia, a que sea el propio pueblo de Colombia, quien denuncie, quien rechace el intento de una invasión imperialista de Estados Unidos, desde Colombia contra Venezuela. Ya de manera magistral, los detuvimos el 23 de febrero y los derrotamos. Trataron de, cuando estaban derrotados ya, trataron de montar el falso positivo, de que supuestamente el pueblo bolivariano de Venezuela había quemado unas gandolas que traían comida podrida. No, 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 no. Fueron ellos mismos. Fueron sus propios delincuentes, Iván Duque. Los delincuentes que usted pagó, que trajo de Colombia y Venezuela. Sus criminales, los que quemaron las gandolas podridas que usted quería meter a la fuerza en Venezuela y que no pasaron, ni pasarán jamás. Por la fuerza, nada. Por las malas, nada. Yo quiero presentar unos videos. Ojalá estén bien los videos. Pido a Dios y a la Virgen, por favor, que los videos estén bien. Porque a mí me impresionaron en las redes sociales, los videos. Ver los delincuentes, delincuentes, se asumen como delincuentes y asesinos. Protegidos por la Policía Nacional de Colombia, cometiendo delitos. Cualquier juez de Colombia, ante esta evidencia en flagrancia, puede mandar a detener a los jefes policiales de la Policía Nacional por apoyar a delincuentes, para agredir a un país pacífico como Venezuela. Vamos a ver estos videos. Tenemos bastantes videos. Vamos a poner el llamado cronología de la violencia. El video número dos. Atención, Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Video número dos. Adelante. ¿Cuántas gandolas más quieren pasar, Gaby? Cuatro. La idea es tratar de pasar estas cuatro que tengo adelante con comida y avanzar. Bien, ¿no importa el riesgo? No, lo que hay es Policía Nacional, lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo, no importa el riesgo. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. No, Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Acaba de llegar al puente internacional Simón Bolívar, un grupo de jóvenes. Vamos. Al grito de llegó la gasolina. No, no, no. La gasolina. La gasolina. La gasolina está prendida. La gasolina. La gasolina. Para que agarre el examino. 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 Los tiró de frente ahí, negra. Coger a pronto. Coronenlo, coronenlo. Lo toque, chavo. Coronenlo, y pues puta, los coronaron con una bomba. No, 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 no. No, 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 no. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. Guardia, guardia. En el puente. Es un guardia. Santander. Vámonos todos. Vámonos todos. No importa el riesgo. No, lo que hay es Policía Nacional. Lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Me han reportado que se están lanzando. Y sí, veo a los muchachos. Aquí van caminando con bomba Molotov en las dos. Es lo que estamos viendo volar. Esos pequeños destinos que se ven volar por arriba. Bomba Molotov continúa el fuego en el lugar en el que hoy fuimos testigos precisamente del incendio de dos de los camiones que cargaban la ayuda humanitaria. No, va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. Va a entrar. Y el mundo se va a sorprender de cómo va a entrar. Pero va a entrar. Va a entrar. Y yo creo que el titular del domingo va a ser una cosa que le hará la vuelta al mundo. No entró ni entrará la agresión extranjera de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Ahí ustedes ven, todo esto... ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Todo esto que se ve claramente en este video, se ve todo desde el lado colombiano, del puente Simón Bolívar, que une a Cúcuta y San Antonio del Táchira. Es el puente y la zona limítrofe más dinámica, de mayor movimiento comercial, peatonal, de mayor intercambio de pueblos que existe en toda América Latina. No hay otra. Es esa que ustedes ven ahí. Y la agresión de Iván Duque ha llevado a ruinas el paso fronterizo. Porque nos ha obligado a cerrar total y absolutamente esos pasos fronterizos. Para proteger a Venezuela de delincuentes, paramilitares, asesinos. Ustedes ven como los periodistas de CNN y de las televisoras colombianas muestran preparando bombas. Muestran como ellos queman los dos camiones. Porque es ahora ante el fracaso evidente mundial de que el gobierno venezolano hizo prevalecer la autoridad y la paz. Y ellos no pasaron. La orden de Iván Duque fue quemar los camiones para echarle la culpa a Venezuela. Y escalar y pedir una intervención militar directa como hicieron el sábado 23 en la tarde y en la noche. Salieron a pedir una intervención militar de Estados Unidos. Salieron como locos. Que el lunes en el cartel de Lima, que el cartel de Lima se iba a reunir el lunes y iban a aprobar la intervención militar. Y salieron derrotados, incluyendo ahí en el cartel de Lima. Los países le dijeron, no a la intervención militar. No a la agresión militar. Tenemos hasta aliados en el cartel de Lima, pues. ¿Se dan cuenta, compañeros marxistas levinistas, que Dios existe? Así que... Quiero presentar un segundo video para nuestro pueblo y los pueblos del mundo que nos ven por las redes sociales. Y yo pido que estos videos, por favor, vamos a socializarlos. Y a multiplicarlos por todas las redes sociales para que se sepa en el mundo la agresión que fuimos víctimas los venezolanos. Y la manera como nos comportamos. Firme, con coraje. Nunca tuvimos miedo y derrotamos la agresión imperialista del sábado pasado. Segundo video. Guarimberos preparan bombas molotov. Para que ustedes vean. Los delincuentes contratados. Delincuentes contratados. En Colombia y en Venezuela. Como hicieron en las guarimbas en Venezuela. Contratan delincuentes y los mandan a quemar, a destruir. Ahora se llevan los delincuentes para Colombia y están allá. No han podido pasar. Le dan droga. Droga, cocaína, marihuana. Le dan billete, alcohol. Los vuelven locos. Los encapuchan. Pero nosotros sabemos quiénes son. Tenemos todos los videos. Y los organismos de inteligencia han analizado video por video. Y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo. Sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido. Y apenas entran a Venezuela van a ser capturados y entregados a la justicia. Todos están identificados. Todos y cada uno de ellos. Todos están identificados. Sabemos de qué estado van. De qué barrio fueron. Cuánto le pagaron. Ya sabemos todo. Tenemos un buen organismo de inteligencia. Muy bueno. Científico. Excelente. Vamos a señalar entonces este segundo video. Atención Venezuela. En cadena nacional de radio y televisión. La verdad sobre los delincuentes que el gobierno de Colombia, de Iván Duque, puso para agredir a nuestra amada y pacífica patria Venezuela. Segundo video. Adelante. Hola, qué tal amigos de TV Júcuta. Seguimos aquí en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. A esta hora los manifestantes se preparan con bombas molotov artesanales para defenderse de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es lo que ellos están haciendo. Son los artefactos que están elaborando en ese momento para defenderse. Queremos darles a conocer a ustedes en ese momento lo que está sucediendo en ese lugar. Se incrementó el pie de seguridad. De esa manera están elaborando ellos todos los artefactos que tienen que ser para contrarrestar los golpes de la Guardia Nacional Bolivariana. Hay que mencionar que en ese lugar se incrementó el pie de fuerza y de la misma manera han llegado más manifestantes, más personas que se unen a ese tipo de manifestaciones en el día de hoy. Pero con gasolina, con trapos y con botellas. Están elaborando todo eso, lo que sería la defensa, entre comillas, de ellos frente a los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana. Han dicho que van a ingresar por la parte de abajo del puente. La verdad es una situación muy lamentable. Nos preocupa bastante esa situación, la manera que ellos suponen enfrentarse ante los militares. Bien, aquí nos encontramos con uno de los manifestantes. Cuéntame, esta es la manera que ustedes se están preparando para enfrentarnos. Claro, para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y a los malandros sinvergüenza que tiene apoyados, que son los colectivos. Eso nosotros lo conocemos muy bien. Son jampones como uno, que a la fina cayeron presos, pero el régimen le está dando una libertad a cambio de sangre en Venezuela. A cambio de que a ellos les llegue la caca 15 días, a cambio de que pongan al pueblo a comer mierda mientras que ellos comen fino. A cambio de que les den droga para que vendan, para que produzcan, mientras que nosotros queremos liberar Venezuela para tener una mejor educación. ¿Me entiendes? Para tener una educación donde todos nosotros y nuestros niños crezcan en un futuro mejor. Que no crezcan como yo, que soy una mantita rata, ¿me entiendes? No me importa morir, hay que morir por la patria, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuándo? Ya nos cansamos y hasta aquí, pues hasta aquí íbamos. Y si nos morimos, bueno, morimos en intento. ¿De qué manera van a ingresar? ¿De qué manera van a proceder? Vamos, si le vamos a intentar entrar por las trochas, vamos a poner indicaciones que nos hagan. ¿Llamado, hermano? ¿Es un llamado a la gente? Y bueno, le llamó una llamada a la gente de Ureña, no tan solo, estamos con nosotros. Vamos para allá, mi gente. Vamos con esos malditos fuegos. Piquen esos malditos guardias, no tengan reprimisión ni más nada. Se acabó la pan en esta mierda. Fuertes declaraciones de uno de los manifestantes en ese momento, Paratecuta.com, el portal digital Las Dos Orillas y Cable Noticias. Eso es lo que sucede en ese sector del puente Francisco de Paula, Santander. Estamos a un lado del puente, la parte de abajo. Y creo que ya van a empezar a movilizarse. Debilizarse, tratando de organizarse. Se han alimentado con pan, agua, con algunas cosas que han podido comprar allí en las haciendas. Pero, pues, lo que ellos han dicho es, vamos a defender esto, incluso con la propia vida, como la acaba de manifestar el joven con el que acabábamos de hablar. Díganle que nos den el apoyo a la policía para pasar por el puente. Ellos se están solicitando el apoyo de las autoridades, de la policía. Bueno, esto es parte de las evidencias. Que la propia, esta es la telecúcuta, o sea, televisora, como ustedes pueden ver, a la periodista justificando, diciendo, aquí están estos muchachos incorporándose a esta protesta. Siguen incorporándose muchachos. Dice la periodista que le dicen que tiene que hacer un reportaje favorable a estos delincuentes. Pero no tiene posibilidad de ningún reportaje favorable. Sale delincuente asumiéndose como malandro, delincuente, asesino, criminal. Este es uno de los ampones que por los tatuajes del brazo está plenamente identificado con nombre y apellido. Y ya se liberaron órdenes de captura para capturarlo por cualquier lugar que entre a Venezuela. Por haber agredido a su patria. Por haber participado en un complot. Como ustedes pueden ver, detrás de los delincuentes, criminales, no tienen límite, compañeros. Contratan delincuentes asesinos para las guarimbas. Se llevaron las guarimbas al puente fronterizo a dañarle la vida a la gente que vive en Cúcuta, que vive en San Antonio, que vive en Ureña, que vive, bueno, y tiene derecho a pasar por su puente. A dañarle la vida, la paz, la tranquilidad que tienen al pasar el puente bajo la protección. A dividir familia. Iván Duque ha dividido familia al contratar delincuentes. Iván Duque ha dividido familia. ¿Qué vínculo tendrá Iván Duque con las mafias de delincuentes, traficantes, asesinos, paramilitares? ¿Qué vínculo, pregunto yo? Todo esto se va a saber. Todo se va a saber de este grupo de delincuentes que han agredido a Venezuela. Y que pretendieron violar nuestra sagrada soberanía. Fíjense ustedes, yo también quiero mostrar, hay un video importante para ver qué traían estos camiones. Y que ayuda humanitaria, ni ayuda ni humanitaria, era la justificación de una agresión para entrar a Venezuela. Para llenar a Venezuela nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestros pueblos, llenarla de delincuentes. E iniciar una ocupación militar de nuestro país. Que tengan la seguridad, como apenas lo demostramos en el paso fronterizo, contaría con una resistencia feroz, total, del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque Venezuela sí tiene quien la defienda. Venezuela sí tiene quien la ame, quien la quiera. Tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene pueblo patriota para defenderla en cada palmo del territorio. Vamos a ver este video. Aquí está señalado como video número 5, para que ustedes vean qué traía la trampa con que pretendían ingresar ilegalmente a Venezuela. Adelante. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de las gandolas es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigas, clavos. Vamos a ver este video. 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 Pablo. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahí está ese video. No es el mejor video. Había uno mucho, mucho mejor, más explicativo, directo, pero no lo consiguieron. Ahí están. Ellos quemaron sus gandolas. ¿Quiénes las quemaron? Los delincuentes de Iván Duque. Malandros que trajo de Colombia y malandros que llevaron de Venezuela. Pagados con droga. Ellos trajeron la violencia, quemaron los propios camiones y cuando revisamos los camiones que quedaron sobre el puente quemado, ¿qué se encontró? Material de disturbios, material de violencia, material de guerra. Ahí estaban. Cables de estos llamados guayas, cables de púas, guayas, pitos, máscaras antigas, clavos, miguelitos. Esos ayudas humanitarias. ¿Qué pretendían ellos? El plan era ingresar con los malandros montados en los camiones y luego comenzar a distribuir todo ese material para disturbios en Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Rubio. Todos los pueblos de la frontera de la montaña y luego llegar a disturbios en San Cristóbal. Y con esta banda de 2.000, 3.000 delincuentes, asaltar, quemar, violar. Un asalto, pues. Un asalto. Por eso quiero reconocer al pueblo del Estado Táchira, al pueblo de Ureña, de San Antonio del Táchira, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, por haber defendido victoriosamente la frontera de Venezuela. Máxima moral para seguir defendiendo la frontera. Máxima moral para seguir defendiendo nuestra sagrada tierra. Venezuela quiere paz y está dispuesta a todo por defender el derecho a la paz. Algunos videos que quería compartir con ustedes, compañeros, delegados, delegadas, de esta Asamblea Internacional de los Pueblos, en solidaridad con la Revolución Bolivariana y contra el imperialismo. Han sido testigos excepcionales. Excepcionales. Como decía Silvana, en su intervención, con su canto, muy bello el canto, Silvana. Muy bello el canto. No sé si los africanos nos pueden regalar un rato su canto nuevamente. Para que vengan los espíritus inmortales del África. Canto del África para el pueblo de Venezuela, con belleza, con ritmo. Estos son nuestros abuelos y abuelas africanas. Así llegaron los africanos a cantar en esta tierra venezolana. One, two, three. Que relajo. A más rápido, a más rápido, a más rápido, a más rápido. Maduro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Long live the spirit of the people of Venezuela! ¡Long live! ¡Long live president Moturú, Long live... ¡Manta! ¡Venceremos! ¡Long live! ¡Victory Forever! ¡Victory Forever! Y con el Canto de África que es nuestra madre, madre África con ese canto profundo que lo sentimos en el cuerpo, en la sangre, en el alma con el canto y la solidaridad de Europa de América del Norte, de América Latina, del Caribe, de Asia con la conciencia de ustedes vayan ustedes a llevar adelante las luchas de los pueblos por el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda a la felicidad, a la seguridad social por el derecho a la distribución de la riqueza de este mundo por el derecho a un mundo pluricéntrico sin imperios hegemónicos tenemos que lograrlo compañeros del mundo compatriotas de la patria humana tenemos que lograrlo tenemos que lograrlo, poco a poco, paso a paso avanzar en un solo canto como ustedes hermanos de África tenemos que lograr un mundo sin imperialismo un mundo sin imperios hegemónicos un mundo sin amos y esclavos un mundo de pueblos iguales y libres un mundo de dignidad, de justicia tenemos que lograrlo Venezuela dice si se puede humanidad la batalla que se está dando en Venezuela es la batalla por la humanidad y tengan la seguridad que junto a ustedes la vamos a ganar Venezuela va a ganar su batalla por el derecho a la independencia a la dignidad, a la felicidad y al futuro que viva la solidaridad de los pueblos del mundo que viva la rebeldía venezolana que viva la unión revolucionaria de los pueblos hasta la victoria siempre venceremos humanidad gracias pueblos del mundo muchas gracias que Dios bendiga nuestro esfuerzo que Dios bendiga nuestra lucha que coronen victoria por siempre muchas gracias buenas tardes buenas noches a todos esta canción es una nueva canción especial para esta ocasión Rastafara Rastafara ¡Hands off! ¡Hands off! ¡Hands off! ¡Hands off! ¡Buenos días! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.